De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado De mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo De esa chica yo estoy enamorado La, 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 la